¡Prepárate! ¡Bringa! ¡Ahí para allá! ¡Bringa! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí para allá! ¡Todo bruto! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Cuidado bruto! ¡Prepárate! ¡Fíjame! ¡Ahí para allá! ¡Prepárate! ¡Bringa! ¡Ahí para allá! ¡Bringa! ¡Ahí para allá! ¡Bringa! ¡Lena pudo! ¡Let me see you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! Gracias por ver el video.